La Catrina está de fiesta y lo celebra en la decimosexta Feria de las Calacas en el Centro Nacional de las Artes. En esta edición además se conmemoran 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Es considerado como uno de los ejes, el eje principal de esta feria, donde hay pues tanto obras de teatro como narraciones y lecturas en voz alta sobre los textos, las obras literarias, pues en una versión para niños para que pues también los conozcan. Lecturas en voz alta, talleres, obras de teatro, venta de artesanías, ofrendas, conciertos, entre otras actividades y muestras, formaron parte del programa enfocado a los más pequeños, pero que también tomó en cuenta a toda la familia. Manifestaciones culturales y artísticas, cine también, hemos tenido películas para diferentes edades sobre el tema. Hay talleres, hay narraciones orales, donde los niños escuchan cuentos, leyendas, hay danza, tenemos desde la danza folclórica, danza contemporánea, teatro contemporáneo para niños. Tenemos la ofrenda, que creo especialmente para Alas y Raíces, el Faro Milpalta. Los responsables de la organización como cada año fueron Alas y Raíces, programa destinado a la planeación de eventos y actividades para niños, en los que principalmente se enaltecen los valores y en esta ocasión las tradiciones. Es una manifestación también de alegría, de alegría de vivir y también del orgullo de tener una tradición tan fuerte, tan arraigada en nuestra cultura como es la tradición de muertos. La decimosexta edición de la Feria de las Calacas se llevó a cabo el 29 y 30 de octubre en el CNA. Para Noticias 22, Fernando Salinas.